Claudia Hernández, secretaria del Ayuntamiento, informa que será mañana miércoles el último día para el registro de asociaciones civiles. Así es, el día de mañana, día último de enero, se cierra lo que viene a ser ya el registro de las nuevas organizaciones de la sociedad civil que aspiren a tener un subsidio del gobierno municipal para llevar a cabo sus actividades. Hasta el fin de semana llevábamos 95 organizaciones que se habían registrado con la finalidad de poder aspirar a recibir este recurso y esperamos pues entre hoy y mañana ya finalmente se cierra este registro. Hay que recordar que el año pasado se tuvo un padrón durante todo el año de 2016 de 101 organizaciones a quienes se les brindaba apoyo económico por parte del municipio y bueno, también hay que recordar que el 80% de estas organizaciones no cumplían con sus obligaciones de rendir informes bimestrales tanto de actividades como contables. Aunado a esto, ahora la dinámica será distinta, no vamos a modificar nada del reglamento, simplemente es respetar lo que establece el reglamento de organización y participación ciudadana en el sentido de que estas organizaciones tendrán que rendir informes y ya como lo hemos dicho en diversas ocasiones, el presidente municipal, el doctor Enríquez, nos ha hecho hincapié que las nuevas organizaciones que aspiran a recibir subsidio económico del municipio tendrán que tener verdaderamente un sentido social que genere bien común, lejos de partidos políticos o de cuestiones electorales. ¡Suscríbete al canal!